El arte se trae en las venas. Y así fue en el caso de Miguel Villafán, laodero y músico que por tres décadas ha cautivado en Guadalajara. Orgulloso de ser de Paracho, Michoacán, el güero como se le conoce en Guadalajara, asegura que reparar y fabricar diferentes instrumentos musicales de cuerda es lo que más le satisface en la vida, aunque también le gusta usarlos porque otro de sus empleos es ser músico. Recordó que sus abuelos y padres fueron lauderos y él a su vez le ha enseñado a sus hijos para que no se pierda el oficio. Todo lo que tenga cuerdas, le voy a mencionar unos cuantos que me acuerde, por ejemplo, guitarra, requinto, arpa, charango, tricillo, mandolina, bajo sexto, bajo quinto, contrabajo, cello, violín, guitarrón, mandolina, tricordio, chihuanda, balalaica rusa, jarana, charango, tricillo. O sea, hago todo lo que tenga cuerda. El menos común que vendo muy poco o que hago muy poco es el arpa, la balalaica rusa, que sí las he hecho, pero son con todas las gentes las que me han pedido esos instrumentos. Las creaciones del güero llegan a países como Alemania, Canadá, Italia, Argentina. Ha fabricado instrumentos musicales para muchos famosos y afirma que continuará su labor porque ser laudero es un oficio no solo de su línea ancestral, sino de su pueblo natal. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga Castro, corresponsal en Jalisco, Notimex.